Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias, numerosas promociones de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión de Trujillo celebraron los 72 años de vida de su institución. Los granates expresaron su emoción por la fecha que es motivo de todo un reencuentro. Con la participación de sus numerosas promociones en el desfile cívico del primer domingo de junio, la Comunidad Educativa de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión celebró los 72 años de vida que se convirtió en el principal motivo de un reencuentro en Trujillo. Muchos de los asistentes llegaron en compañía de sus familias con la emoción de participar del acto cívico que los concentró desde tempranas horas. La familia Granate tiene a su vez una de las bandas más numerosas en Trujillo. Incluso sus exalumnos participan de ella en ocasiones especiales como esta. Algunos, como Don Luis, hicieron un largo viaje tan solo para volver a vestir las prendas de su institución. Grande hermano, grande, grande. El motivo de reencontrarnos con todos los amigos de las promociones anteriores. Yo soy promoción 80. Me gusto, han venido hasta del extranjero solamente por desfilar con el colégico y integrar a la banda de músicos. Un orgullo enorme, hermano, de haber sido Granate. Gracias. Y todos los años participando. Hasta que Dios nos dé vida, hermano. Por otro lado, la nostalgia fue inevitable para quienes ya no tienen a su ser querido en este mundo. Pero es tanto el amor a su colegio que familias como la de Henry Zamora Ciudad desfilaron con su recuadro en mano, cumpliendo con la promesa que le hicieron. Sí, siempre vamos a estar acá presentes cada vez que se pueda. Vamos a estar acá siempre acompañándolos a todos los del colegio, porque mi papá siempre representó a la banda. Los denominados granates también piensan en la juventud. Quienes pertenecieron en las primeras promociones piden dedicación y diálogo con los adolescentes para llevarlos siempre por buen camino. Le deseo que tengan paciencia a todos los maestros para que puedan enseñar ahora a la juventud que están tan movidas por el ambiente que se está viviendo, tanta maldad que hay. Y los muchachos, pues, estimarlos y darles sus cherdos para que puedan encauzarse por buen camino. Es así como la UE celebra su fiesta, una fecha marcada en el calendario de miles de personas en el norte que pasaron por sus aulas y aprovechan la ocasión para intercambiar abrazos y sonrisas como familia Granate. Un fuerte abrazo para los estudiantes y ex-alumnos de esta institución educativa.